En horas de la tarde, en acceso norte, alrededor de las 18 horas, cerca del puente Las Tunas, colisionaron dos vehículos, intervino personal policial de Comisaría Séptima. Nosotros estamos aquí en el cuartel de bomberos voluntarios, quienes también dieron aviso a Canal 11 acerca de este lamentable accidente que costó heridas leves, afortunadamente, en una mujer que fue derivada allí al Hospital San Martín. Hemos intentado buscar y localizar la identidad de la misma, pero nos remitieron a la Comisaría Séptima para poder recabar la información exacta de la identidad. La identidad la vamos a preservar y, en principio, podemos contarles, chicos, que participaron un auto Peugeot 408, conducido por un hombre de 62 años, quien era acompañado por una mujer mayor de edad y un vehículo Ford Focus. Vamos viendo las imágenes en fotografías, el cual era conducido por un hombre de 74 años de edad, quien a su vez era acompañado por una mujer de 73 años. Toda gente mayor, el Peugeot 408, circulaba por la mano derecha hacia Colonia Avellaneda. En tanto, el Ford Focus se encontraba sobre la banquina y al intentar cruzar para tomar el retorno hacia Paraná, se produce la colisión contra el Peugeot. Afortunadamente, entonces, no hay víctimas que lamentar. Gracias por ver el video.